Esto lo paso, que son los indicadores de violencia, porque los tenéis aquí y os lo voy a contar con la historia de Pepe y Pepa. Esta historia se la he contado en todos los talleres, para que lo sepan y le podéis preguntar, pues se la ha contado en todos los talleres y es una de las cosas que han dicho que más le gustaban. Esta historia está basada en hechos reales, pero no en esta persona, sino en muchas chicas que nos la han contado en los talleres. Entonces, esta historia yo la llevo utilizando desde hace muchísimos años y cada año, por desgracia, le tengo que meter algunas cosas más porque cada vez tenemos más peldaños de escalera. Entonces, yo se la cuento y os la voy a contar igual para que después la tengáis como una herramienta. Pues mirad, Pepe y Pepa es una pareja de 16 añillos, que llevan dos o tres semanas saliendo. Y Pepa le coge el viernes y le manda un WhatsApp a la Pepa y le dice, Pepa, ¿y qué hacemos? Y dice ella, pues tío, vamos a quedar, yo quedo con esta gente en vernos como todos los viernes. Dice él, pues tía, yo tengo ganas de estar los dos, tía, Pepa, que es que parece que estamos saliendo con la gente, yo tengo ganas de estar contigo, de conocernos más, de hablar, de estar los dos solos, de disfrutarnos más. Además, que tu amiga Paula esa que te pone la cabeza así, que yo sé que es la que te pone la cabeza para que lo dejes conmigo, diciéndote que soy un cabrón, ¿qué más? Que no, que yo tengo ganas de estar los dos solos. Y además la otra, la amiga tuya, la Raquel, esta, esta tiene una fama que yo no quiero que te junte con ella, yo tengo ganas de estar los dos. Y coge Pepa y le dice, pues mira, no te preocupes que le voy a mandar un WhatsApp a esta y le digo, bueno, nos vemos otro día. Y sube el siguiente escalón, alejándose de sus amistades. Ahora llega el control telefónico y Pepe le manda muchísimos WhatsApp al día a Pepa, pero no son para ver cómo está, sino para ver dónde está, con quién está, qué está haciendo y a Cora se ven. Pero Pepa esto no lo ve como una muestra peligrosa de celos y lo acepta como una muestra de amor y que es que mi novio está muy pendiente de mí. Hay Pepes que le dicen a la Pepa, si quieres estás conmigo, de todos estos grupos de WhatsApp te quitas, que aquí hay mucho tonteo, muchos nenes. Así que si quieres estás conmigo, quítate ahora mismo. Y las Pepas se quitan. Hay Pepes que por las tardes están en el parque comiendo pipa y le dicen a la Pepa, déjame un ratillo tu móvil. Y se tira toda la tarde mirando en el móvil a Pepa para ver lo que ha escrito, lo que ha puesto en el WhatsApp, que le ha dado a me gusta en el Instagram, etc. Y le tiene controlado toda esa parte del teléfono. Pero Pepa piensa que es que la quiere mucho y sube el siguiente escalón. Ahora llega el tema de las aficiones y los hobbies. Y la Pepa está apuntada a la escuela de música de su pueblo. Y va a ensayar un día a la semana. El resto ve a su Pepa un ratito por las tardes. Un día el Pepa la llama, le escribe un WhatsApp y le dice, tía, ¿qué haces? Estoy en mi casa todo aburrido, tía. Dice ella, pues tío, estoy aquí que me estoy preparando en la mochila para irme al centro cívico a la música. Y dice él, pues tía, que estoy todo aburrido. Dice, pues vente, que yo si te quieres venir para acá y me acompaña un rato. Totas que va el Pepa, la acompaña y cuando van llegando le dice el Pepa, Pepa, párate un momento que te quiero preguntar. La Pepa, venga, dime que yo. Dice, tía, ¿tú estás bien conmigo? Dice la otra, yo sí. Dice, tía, es que yo te veo que estás ahí a tu bola, que tú estás en tus cosas, que no sé qué. Yo me estoy pillando un montón por ti, Pepa. Entonces yo no sé si... Dice, Pepa, no te paranoyes, que yo estoy muy bien contigo, hijo. Totas que así intentándolo convencer, se le hace tarde a Pepa y dice, pues ya hoy me quedo contigo, Pepa. No voy a entrar tarde al ensayo de la música, que ya está todo el mundo ahí dentro. El Pepa ya la acompaña todos los días a la música. Otro día le dice, Pepa, tía, no entre hoy a la música. Que me he peleado con mis padres, saca un suspenso, estoy todo rayado. Quédate conmigo, tía. Estoy solo. Se queda. Otro día le dice, tía, ven conmigo y acompáñame, que me quiero comprar algo de ropa. Y es que se me van a acabar las rebajas y ven conmigo, precisamente. Mira que no hay día en la semana, pero el miércoles, el día de su música. Y al final Pepa se va descolgando de las clases de música y deja de ir a música para dedicarle ese tiempo al Pepe. Y sube el siguiente escalón. Ahora llegan las redes sociales y le dice el Pepe, Pepa, ¿tú te has enterado de lo que le ha hecho mi amigo, la novia de mi amigo a mi amigo? Dice que le ha puesto los cuernos por el Instagram. Dice, ¿qué me dice? Que le ha puesto los cuernos. Te has puesto con el tonteo, con el ennacha, con el Instagram y se ha puesto también con el as. Y está tonteando todo el rato. Le ha puesto todos los cuernos. Dice, tú a mí. Dice, yo a ti que te voy a poner los cuernos. Dice, pues si no me ocultaras nada, me darías las contraseñas de tus redes sociales. Si no me las da, ¿por qué algo me oculta? Y coge la Pepa, ya como no le queda más, Pepe, toma, si yo no te oculto nada, toma mis contraseñas. Y ahora coge el Pepe y entra en sus redes sociales. Entra en sus aplicaciones y empieza a observar lo que la Pepa escribe, lo que la Pepa tiene en secreto con las amigas que se manda. Y empieza a quitarle fotografías, a quitarle amistades que él no quiere que vea. Y a la Pepa le decimos, Pepa, tía, tu novio te tiene todo esto todo controlado. Dice ella, tía, es que yo ya ni entro, tía. Yo ya me parece de niñata, es que ni entro. Y sube el siguiente escalón. Ahora llegan las formas de vestir. Y coge la Pepe y le dice al Pepe un día, pues Pepe, ahora que llega la primavera, que me voy a poner unas mechas californianas de estas que se llevan y me voy a cortar el pelo corto. Y dice él, pues a mí las tías con el pelo corto y el pelo de mecha no me gustan. Pues no se lo hace. Otro día le dice, tía, Pepa, dice, Pepe, que voy a ir a Úbeda a comprarme ropa. Y dice, no se te ocurra comprarte short de esos que se meten el cachete, ¿eh? Pues no se los compra. Otro día le dice, mira, Pepa, es menos que no te pongas esas camisetas tan estrechas que se te ven todos los pezones de las tetas, tía, que están mis colegas todo el rato mirándote, tía. Y todo el día las mallas que te está viendo el culo, que es que está, ponte las para educación física nada más, pero no todos los días para el instituto. Y la Pepa va cambiando esa forma de vestir para aceptar lo que Pepe le pide. Y sube el siguiente escalón. Ahora llegan las formas de ser. Y Pepa cada vez está más triste, se junta con nosotros con las amistades. Y un día están andando con Pepe por aquí, por el pueblo. Y están todas las amistades tomándose algo en un bar de la plaza. Y las amigas de Pepa la ven y empiezan a gritarle, ¡Pepa, tía, que estamos aquí, acércate! Bueno, es que ya sabéis cómo somos, que empezamos a saludarnos. La gente joven, yo también. Y empezamos a gritarnos, a saludarnos, y la Pepa saluda a todas sus amistades. Y ve que Pepe no se acerca. Dice, jo, este se ha rayado, ¿qué le ha pasado? En total, que lo ve, que le ha cambiado un poco la cara, que tiene como cara de cabrero, y le dice a las amigas, tía, pues no me voy a parar, porque este no es el que pasa, porque no se ha acercado, tendrá prisa o lo que sea. Se va para ahí y le dice, tío, Pepe, ¿qué te pasa? ¿Qué está con esa cara? Pues no te ha acercado a saludar. Dice, es que parecéis gilipollas cuando te pones así. Tú sobre todo, es que pareces tonta, tía. ¿Tú no te ves? Es que no soporto, parece una niñata cuando te pones así. Pues la próxima vez que la Pepa ve a sus amigas, nos las saluda de la misma manera, y va cambiando su forma de ser. Ahora llega el ocio, y le dice la Pepa, Pepe, que nos vamos de viaje de estudio a Mallorca. Y el Pepe, que no está en el instituto, le dice, tú verás, con eso sobra. ¿Por qué la Pepa viene y nos dice en el instituto, a mí no me apunte al viaje, que yo no voy? Le decimos, Pepe, tía, ¿por qué no vas? Si fuera hacia otro lado, fuera he ido, pero yo ya a Mallorca fui, yo ya lo he visto en Mallorca. Te va a decir cualquier excusa para que tú no sepas lo que hay detrás. Y a veces se nos van a acercar las amigas y nos van a decir, señor, que sepa que no va, porque el novio la tiene así. Y a esto tenemos que atender el personal docente. Y sube el siguiente escalón. Y ahora llega el tema de las relaciones sexuales, que ya han mantenido, pero el Pepe quiere más. Y le dice, Pepe, yo quiero que me haga una felación. Y le dice, 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 que ya llevamos unos meses. Es que no me quiere, porque si me quisiera, lo haría. ¿Lo hace? Sí. Y sube el siguiente escalón. Pues mirad, cuando esto se lo hemos contado, cuando se lo he contado, le digo, Pepe nos dice que ella no sufre violencia de género, porque Pepe no le pega. Ellas y ellos relacionan violencia de género con pegar y violencia sexual con violar. Y este es el problema que tenemos. Que esto es la cúspide de arriba, de arriba, de arriba. Pero todo lo de abajo es invisible. Lo han normalizado. ¿Qué tenemos que hacer el personal docente? Que es una labor fundamental. Visibilizar la base. Visibilizar que esto se llama violencia de género desde el primer escalón. A veces, ha habido criaturas que, bueno, cuando yo cuento esta historia, los codazos que hay, no os podéis imaginar. Los codazos, las miradas. ¿Por qué? Porque la están viviendo. Pepe no ha ejercido con Pepe violencia física porque Pepe a todo le ha dicho que sí. Pero Pepe llegará un día en que va a decir que no. Y ahí es donde Pepe le van a pegar el empujón o le va a pegar un tirón de pelo. Y ahí es donde Pepe se va a asustar. Entonces yo le hago mucho hincapié en que Pepe se tiene que asustar en el primero. Cuando alguien te quiere, no te hace subir ninguno de estos escalones. Hay también una cuestión y es que os lo van a decir. Es que las chicas también se lo hacen a los chicos. Sí. Pero los chicos a más del cuarto generalmente no suelen subir. Y no suelen subir porque dicen a esta la mando yo a tomar por culo que me tiene todo agobiado y se acaba la relación. Pero el amor romántico diseñado como os he dicho antes intencionalmente hace que las chicas sigan subiendo los escalones porque piensan que todo vaya mejor, que él va a cambiar, que se va a convertir en otro. Y eso es lo que hace que las chicas vayan subiendo estos escalones. Hay que hacer mucho hincapié en esto porque yo creo que no ven la violencia de género como esta historia. Y yo creo que ahí es donde más debemos de insistir. En contarle esto y en contarle que esto sí se llama violencia de género y que el último escalón de Pepe se llama violencia sexual. Y es una agresión porque ahí es donde está la justificación que antes os comentaba de las pepas que hacen lo que los pepes quieren para que los pepes no se enfaden. Y entonces también os voy a dar otra estrategia que la suelo utilizar porque también pasa y como ya una le busca a Triquiñuel a la topa que entre lo que una quiere te van a decir en algunos talleres. La tonta es ella que no suba. La responsable es ella que ha subido. Pues yo ya me tuve que inventar algo para hacerles ver que desde luego la que sube no sube siendo consciente de que está subiendo. Entonces le cuento el experimento de la rana. Supongo que lo conoceréis. Le digo, mira, si yo quiero cocinar una rana viva y yo la echo en una olla de agua a 70 grados la rana pega un salto y se va. Que es lo mismo que si yo le digo a la pepa mira pepa que al mececico de estar junto que yo ya te voy a ser tú esto. Que lo sepa que te voy a sentar y te lo voy a contar. Me dice la pepa pues adiós muy buena que yo me voy. Cualquier pepa. Cualquier pepa lo va a hacer pero el pepe no. El pepe coge y se va a una tienda y se compra una olla naranja florecente así tollamativa. Se compra unas palmeritas de estas bonicas bonicas de plástico. Las pone en la ollita con agua a temperatura ambiente. Le pone hojita a la rana. La rana está allí la ha vendido la relación tupenda. Y mete a su rana en la olla a temperatura ambiente. La rana está allí encantada porque la vendió el paraíso y la pone a fuego lento. Entonces la rana va subiendo sin darse cuenta. Pero cuando usted hasta arriba la rana ve que aquello como que que ella cada vez siente más el calorcillo que no le gusta. Que quiere salir de aquello porque a ella le gusta el agua fría. Pero ya no tiene fuerza para saltar. Y ahora que escucha de la gente que está fuera de la olla por no haberte metido. Aquí hay que apoyar a Pepa y ponerle aquí la mano para que salte o agarrarla y sacarla. Es fundamental. Fundamental. Y con esto os cierro y ahora seguimos trabajando. Muchas gracias. Aplausos Aplausos